Buenas tardes a todos y bienvenidos a Zona Acasio, matas y relojes. Tengo otro conseño que debía estar, no, hacía no ya, debía estar saludando a todo el mundo, la verdad es que a mí me, bueno, no me desagradó que me saludara y debía estar un poco, bueno, tenía bastante edad, era bastante viejito, pero es curioso como a veces no nos damos cuenta de lo apáticos que podemos llegar a ser, lo apático que nos vuelve en las ciudades y todo esto, y lo que cambia cuando estás en un sitio pequeño, en un pueblo, que te cruzas con la gente y es como si fuera diferente, vamos. Pues en modas y relojes, en la pollería, pollos asados, hay una cola que ni os cuento, no sé, debe ser que todo el mundo se ha decidido ir a comprar pollo y ser uno de los pocos sitios de pollería que hay, bueno, por esta zona sí, hay otro un poco más arriba, bueno, algo más arriba, bastante más arriba. Y es curioso porque todos los negocios alrededor empezaron a cerrar, a haber crisis y ya sabéis lo que ocurre, y claro, los pollos como se pueden pedir por Amazon todavía, pues, que es ridículo, por cierto, lo de Amazon, digo las comisiones que te dan porque ya sabéis que nosotros estamos en MyRestore, y vamos, que la gente compra algo de 7 euros y a ti te dan de comisión, 0.07. Bueno, eso para quien quiera intentarlo para desanimarlo, pero bueno, tampoco, menos a una piedra. Tampoco ayudan en mucho, pero bueno, como os digo, menos a una piedra. Pues, pasaba, bueno, el otro día, pasé por un sitio, un descampado, que hay una especie de huertos, había huertos, o sea, ahora están medio abandonados, y había una chica tirada, bueno, tirada, y sí, tirada a la calle en medio del césped, o sea, era una pradera o una cosa así, todo bastante de mala, más descuidado, o sea, la gente mala pinta, y la chica estaba allí como cantorreando, tirada ahí en el césped, entre la hierba, mal cortada y mal llena de malas hierbas. Y estaba allí cantorreando, y me acordé por aquel sitio donde estaba ella, que me pareció como un basurero, la verdad. Pues, hubo un tiempo en el que se volvió muy famoso, porque alquilaban huertas, o huertos, alquilaban huertos. Y eso, y era muy curioso, porque alquilaban, estoy cruzando por una vía de circunvalación, y no debería cruzar así como así, pero bueno. Y alquilaban huertos y, bueno, lo ponían allí para alquilar y a precios, no sé, era un terreno pequeñito, igual te cobraban 60 euros al mes. Y ni agua, ni nada, bueno, lo tenías que coger tú en garrafas, y podías poner allí tu huertito, con tus plantitas y tus patatitas, o la cosa que quisieras. Y hubo un tiempo en el que allí casi no les quedaba ni espacio, así que estaban, como todas las parcelas que tenían, alquiladas, ya ocupadas. Y, justamente, por aquella época, conocía, bueno, y conozco, a un señor que estaba también, no en esta población, pero estaba en una población, bueno, relativamente cerca, y yo hablaba mucho con él, porque él tenía también, bueno, él se quería dedicar profesionalmente a ello y demás, tenía otra, era otro tipo de cultivo, pero en las parcelas donde él estaba, pues había también alquiler de parcelas a, para quien quisiera poner un huerto. Y, en una de ellas, me contaba que había dos funcionarias, que lo habían cogido por la moda esta, ya sabéis, del auto... autoabastecimiento, una cosa así, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, tienen una palabra. Bueno, que todo el mundo le daba por... por tener su huertito, y aquellas dos, pues, estaban allí, y, bueno, lo hacían, de hecho, este señor era muy, con el medio ambiente, y eso era muy coadroso, era muy, lo vigilaba mucho, y él no utilizaba productos fitosanitarios, o sea, productos para las plagas y demás. Y, sin embargo, estas señoras, pues, que estaban como de vecinas al lado de él, pues, decían, luego, él tenía muchas protestas con él, porque, la verdad, es que a él, tampoco lo hacía de mala fe ni nada, pero que decían que sus caracoles que iban de su parcela a la de ellas, y, claro, que comían las plantas que tenían allí, y, no sé qué historia. En fin, que aquello acabó en nada, y esto de aquí, que os contaba de la chica ayer, o el otro día tirada en el medio de la pradera, también acabó en nada, y ahora está todo desarbolado, y, estos, estas parcelas están todas abandonadas, bueno, o del otro, no sé cómo acabaría, porque me parece que lo siguen anculando, pero, digamos que las señoras esas ya no están. O sea, que era una moda pasajera, que todo el mundo quería, eso, vida natural, autoabastecerte, no sé qué, no sé cuánto, y cuando pasó esto, y cuando vieron que esto no era tan fácil, lo de cultivar, pues, claro, la gente, yo me llamo la atención, porque muchos te dicen, o suelen comentarte, no, si tienes una tierra, si tienes una tal, pues, te vas a librar de mucho, o porque si vienen berras, si vienen tal, pues, tú te puedes abastecer de lo que te den, no, o sea, te abasteces de los animales, pero los animales tienes que criarlos, y alimentarlos, y eso no es barato, y el campo, sí que te da, pero tienes que cosecharlo, tienes que cuidarlo, tienes que vigilarlo, tienes que ponerle fertilizantes, ponerle fitosanitarios, y tienes sobre todo un cultivo decente, y tienes que, y no te da tampoco durante todo el año, tienen temporadas, y así es que, unos, muchos, o algunos, creen que sí para allá, poner cuatro tomateras, y te vas a estar de tomates ya, al radio, como si fuera un supermercado, no, eso es en el supermercado, pero en la tierra, de hecho, si no fuera así, cuando la posguerra en España, no se hubiera pasado tanto hambre, porque incluso si estaban en el pueblo, y tenían huerta, pasaban hambre, o sea, puedes sembrar patatas, pero puedes sembrar patatas hasta un límite, después las recoges, y te quedas sin patatas, tienes que plantarlas para la próxima temporada, y todo el año tampoco te vas a alimentar de patatas, y para todo el año tampoco te van a dar patatas, a no ser que tengas una tierra inmensa, que uno solo trabajarla es salina de otro costado, tampoco está fácil, entonces claro, puedes plantar patatas, maíz, diversos, diversas, plantas, tomates, pimientos, pero, bueno, te van a dar una temporada, vas a comer una temporada, pero, luego, vas a tener que también, hacer tus gastos, y eso se acaba, es cierto que bueno, lo puedes tener, más o menos fácil, pero, pero, mientras eso, tienes que regarlo, cuidar la tierra, airearlo, o sea, que no es tan sencillo, y tienes que saber hacerlo, que si no sabes, vas a depender a golpes, y un par de cosechas, igual las pierdes, por eso no es tan fácil, por eso, vuelvo al tema, de las modas, que hasta, hace un tiempo, pues, había esta moda, de, tener huertos, huertos urbanos, huertos no sé qué, y, ya veis, muchos, pues sí, siguieron en ellos, pero, otros, como os estoy contando, se, quedaron en nada, porque, para esto, es muy sacrificado, y si lo tomas, como un entretenimiento, que seas, jardinero, te gusten las flores, y demás, pues, bueno, puedes cuidar, un jardincillo, o una, que también se llevaba mucho, mis tiempos, porque yo era joven, se llevaba mucho, los jardines, herbolarios, de, de hierbas, medicinales, plantas medicinales, y también quedó en nada, y, y esto, pues, lo mismo, es una moda pasajera, y, trasladándolo al mundo, de los relojes, pues, es una moda pasajera, puede ser, lo que está ocurriendo, ahora, en la relojería, que es, relojes de colores, por cierto, el otro día, había, un Casio, Smartwatch, que debía ser una falsificación, bueno, era un aspecto de A168, pero es más, me llamó mucho la atención, porque era como metalizado, y supongo que, por lo que gustaba, 50 euros, de acero, nada, sería cromado, para no variar, pero bueno, se llevaba mucho eso, Smartwatch, relojes conectados, relojes con bluetooth, relojes de colores, relojes para, la festiva, la indumentaria, para tus outfits, como le dicen, les gusta llamarles en Casio, veremos hasta cuándo, veremos hasta cuándo, son capaces, los magos, de mantener, el interés, en ello, si, no sé, los digitales, llevan tiempo, de sentenciándolos, que ya, se les lleva a acabar, que, que nos, y bueno, es cierto que, excepto, exceptuando Casio, en digitales, muchas otras marcas, tienen digitales, pero, tirando de, la corriente retro, vintage, simulando, relojes de los 80, con módulos muy pobres, yo creo que, solamente, hay muy pocas marcas, que tengan algo más, muy pocas marcas, y, la que más tiene, de variedad, y de relojes digitales, es Casio, con diferencia, es muchísima, diferencia, y, los llevan sentenciando, pero, Casio ha logrado, esquivar, o, sobrevivir a ello, durante los 80, cuando todo el mundo, abandonó los digitales, pues, perdón, durante los 90, cuando todo el mundo, abandonó los digitales, todas las marcas, quiero decir, y la gente, se interesaba por los analógicos, Casio, siguió apostando, por los digitales, es cierto, que del 2000, al 2010, cuando en Casio, le dijeron, mirad, les dijeron a Casio, un estudio, ya hemos hablado de él, de ello, le dijeron, mirad, como no es casi solo analógicos, que es lo que la gente quiere, entonces, casi invirtió, muchísimo, muchísimos recursos, en relojes analógicos, y, lanzó muchos, anadigis, anadigis, de los que, algunos todavía, están viviendo, hoy en Casio, pero, pero, perdón, pero, cuando, no sé, está medio una señora, como si fuera a hacer a Deida, yo alucino, pues, cuando, esos modelos, analógicos, se dieron cuenta, de que no era para tanto, o sea, yo no creo que, no se haya venido, tan tan analógico, trataron de, regresar a los digitales, de hecho, Gisod, fue, durante bastantes años, en la década del, 2010, la única, la única, línea de, de Casio, que actualizaba, modelos, que podíamos decir, que tenía, relojes digitales, nuevos, actualizados, y, poco más, eh, no había, ninguna otra marca, no había, casi marcas, y, casi, la línea, que nos seguía ofreciendo, algunos modelos, en digitales, ahora, que los digitales, pues, se han vuelto de moda, pero los digitales básicos, por ser, similares, o, o parecidos, a los 280, con pocas funciones, poca, poca historia, pues, ahora, en, en Casio, lo ofrecen, lo han vuelto a ofrecer, ya vemos ahí, la 10.00, la 11.00, lo han vuelto a ofrecer, pero, siguen siendo los únicos, que tienen, relojes digitales, eh, digitales, eh, no, MIP, ni, SmartOS, ni nada de esto, sino digitales, con segmentos, de LCDs, convencional, son los únicos, que tienen, buenos relojes, eh, y relojes completos, es llamativo, y es, muy, muy curioso, y, no sé, si, la verdad es que Casio, si, falla en relojería, como ya os, hemos contado, en otras ocasiones, pues, eh, lo va a pasar difícil, porque es la única línea maestra, la línea que tienen, que les sostiene, es la única, Casio, sin relojería, no es nada, pero, también es verdad, que, antes, sí que tenían otras líneas, música, teclados muy potentes, cámaras fotográficas, que ahora prácticamente no tienen, que ahora prácticamente no tienen, porque, en, en, música, los teclados, ahora están tratando de impulsar mucho la línea privia, pero, que los teclados han ido a menos, y en Casio ha reducido, 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 muchísimas referencias, y, como sabéis, el signo desapareció, así que ahora, sí que, las, está más difícil, lo tienen más difícil en Casio, esperemos que, logren encontrar una salida, y, porque la relojería, de Casio, eh, aún apuntando, como apunta, en la franja premium, pues, está bien, y les puede, otorgar, bastantes beneficios, sobre todo con Gisod, pero no es, eh, no se pueden, eh, dejar ahí, no se pueden, ceñir solamente, a eso, yo creo que deberían encontrar, otras alternativas, más, eh, bueno, más atractivas para la gente, o, o, que sean, relativamente atractivas para la gente, para complementarlo, pero, es difícil, el panorama es difícil, y ya os digo, la moda, la moda ahora mismo, está por relojes de colores, relojes de temporada, que en Casio, eso sí que es fuerte, relojes, eh, inteligentes, relojes con funciones, para el smartphone, y relojes de aventura, relojes deportivos, que también ahora en Casio está, pero, también, ellos ofrecen, relojes digitales, básicos, confiemos en que sigan por ahí, eh, aunque, es muy difícil, y que puedan competir, en precios también, con lo que tenían antes, sin embargo, pues, por lo menos, eh, por lo menos, tenemos, por lo menos, tenemos esa opción, porque nos tenemos, esa alternativa, de momento, de elegir, esos modelos, hacen casi, modelos muy interesantes, eh, y con la línea WS, muy competitivos en precio, confiemos en que, por muchos años, y que, aunque la gente, no apueste por ellos, en los nuevos clientes, que se vayan a otras cosas, para, un, 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 del mundo, quien compraba, relojes digitales, y analógicos, pues, que, para un cliente menor, pues, que si lo tengan, porque yo siempre recuerdo, los años 90, en donde era muy difícil, encontrar un reloj digital, a pesar de que, casi los tenía, pero las tiendas, no los traían, las relojerías, tenías que encontrarlos, en kioscos, los de Casio, en los Casio, y no había mucho, para elegir, y, escaseaban bastante, que a principios del 2000, lo mismo, la, veías en todas las muñecas, relojes analógicos, y casi, la única alternativa, era relojes analógicos, era muy difícil, poder, acceder, o, obtener, un, un digital, pero, buscando, si lo encontraba, y en algunos bazares, pero, ya os digo, en tiendas electrónica, pero, no eran todos los que, sacaban en Casio, ni muchísimo menos, así que, confiemos en que, si ya, han pasado, tiempos malos, eh, que estos tiempos, que son también, duros, pues, los relojes digitales, per, per, vivan, eh, sobrevivan, en Casio, es cierto, que, mientras siga vendiendo Casio, yo creo, que van a ofrecer, aunque sea, un, rinconcito, con relojes, eh, digitales convencionales, pero, ya hemos visto, con la línea SW218, 219 y demás, que, con módulos, muy básicos, eh, muy pobres, claro, si pueden vender, esos módulos, a precios de uno grande, a precios de, 40 euros, como vendían antes, los buenos, relojes digitales, pues, es difícil que cambien, pero, aun así, ahí sigue habiendo alternativas, y buenas alternativas, eh, como la E1500, hasta, hasta cuándo, pues, el tiempo dirá, mientras Casio, siga sobreviviendo, yo creo, existiendo, yo creo que, esa filosofía, la van a mantener, y, además, en estos últimos años, estamos presenciando, el lanzamiento, de jugosos, modelos digitales, confiamos en que esto, a pesar, insisto, de lo que, la corriente, del mercado, manda, y las modas, mandan, siga manteniendo, esa alternativa, de relojes, completos, competitivos, y digitales, como tenían, antes, como tuvieron, siempre.